Entidades bancarias, seguro, ellas son las empresas que tienen que actualizar este mes más que les queda y también informarles que ya estamos en el último mes de actualización y ya estos dos meses que ha sido marzo y abril efectivamente está yendo municiosamente. Las actualizaciones, las empresas sí se están apersonando, como es el trámite 100% virtual, igual ya tenemos trámites atendidos. Muy bien, ¿la cantidad que esperaba en ese periodo o está buscando tal vez reforzar que en este último mes sí se alcancen las estadísticas que ustedes planificaban? Sí, sí son las esperadas que van cotidianamente los empresarios de las empresas unipersonales, SRL, ya están en proceso de actualización y sí es la cantidad que se espera, pero le hacemos la invitación que no espere en última hora para que así su trámite salga en el plazo establecido que es 24 horas. Comenten, por favor, ¿cuál es el objetivo de esta actualización que suponemos se está haciendo en todo el territorio boliviano? Sí, las empresas unipersonales y las empresas SRL y las S.A. tienen la obligación de actualizar su matrícula, caso contrario, si no actualizan en el plazo establecido, corren el riesgo de ser depurada del sistema CEPRED y también ser supervisada por la IEM, que es la empresa fiscalizadora de empresas. ¿Cuál es la importancia de figurar dentro de este registro de CEPRED? La importancia es que las empresas cuentan a nivel nacional con su personería jurídica, son una empresa formalmente establecida a nivel nacional, que las ventajas serían, pueden adjudicarse a diferentes licitaciones, ya sea privadas o públicas que da el Estado, y esas serían las ventajas. Ahora, empando, ¿cómo estamos en cuanto a registros anteriores? O sea, ahora vamos a actualizar, pero ya hasta antes de esto, justo ayer creo que por el Día del Trabajo nos podríamos analizar mucho más sobre la formalidad de nuestro país, la informalidad que reina, que nos tiene como número uno incluso a nivel mundial, justamente por esa tasa de informalidad que hay. ¿Cómo estamos empando respecto a estar establecidos legalmente y registrados en CEPRED como tal? Sí, hemos podido ver a través de datos estadísticos que sí, en Pando nos falta ser un poco más formal, que sí nos tenemos a nivel nacional, que son el eje TUNCAL, mayormente son las empresas más formales, que estamos hablando de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? En Pando sí nos falta, así que hacemos la invitación a todos los emprendedores y comerciantes para que se pueda formalizar obteniendo su registro de comercio. ¿Cómo está la presencia de despliegue en Pando? De repente el funcionamiento que eventualmente cuando empieza un año se va postergando, ustedes están años redondos con la labor, con la cantidad de funcionarios necesarios, ¿cómo es su despliegue cotidiano? Ya, informar que CEPRED tiene a nivel nacional, tiene 14 plataformas y por ende aquí en Pando, sí, es una plataforma de enlace, los funcionarios son permanentes, como tenemos, CEPRED está implementando lo que es la tecnología, nuestro trámite mayormente son 100% virtuales, informar igual, ¿no? Que el trámite 10, que es actualización de matrícula, es un trámite 100% virtual, sin embargo, contamos con el personal capacitado y tenemos una plataforma, una plataforma que es para ello, que si se apersona a nuestra identidad, lo podemos asesorar, acompañar en el llenado del trámite 10, que es actualización de matrícula. ¿Cuesta un poquito su formulario? No, te cuento que el trámite, como te mencionaba, es 100% virtual, en cuestión de unos 5 a 7 minutos, usted ya lo logró hacer la actualización de matrícula y es más, desde la comodidad de tu casa o donde te encuentres, desde tu teléfono móvil, obteniendo los requisitos, lo puedes hacer. Ahora, estos plazos que por ejemplo hoy día estamos difundiendo y reforzando, sobre todo, ¿es para todas las actividades comerciales o depende del tipo que sea? Sí, tenemos cuatro cierres fiscales, que es el 31 de marzo, que es el 31 de diciembre, que es el 30 de junio y el 30 de septiembre, por lo cual ahora estamos las que cierran el 31 de diciembre, que son las empresas prestadoras de servicios. Muy bien, ¿las otras tienen sus propias características? Correcto, tiene todo cierre fiscal, tiene lo que es su mes para actualizar su matrícula. ¿Y el siguiente es en junio? Sí, el siguiente son las empresas industriales y petroleras, que son el 31 de marzo, que empieza a partir desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Muy bien, y cuando hablamos por ejemplo de esa virtualidad, que podría presentarse como una ventaja, ¿algunas otras ventajas que podamos resaltar tal vez, no sé, reducción de costos entre ellas? Sí, comentarte que el CEPRE sí está implementando lo que es la virtualidad y la interoperabilidad en nuestro sistema, que es la conexión, ¿no?, a través del sistema de impuestos y la pasarela de pago que estamos implementando lo que es el pago QR. Incluso ya nuestros usuarios no es necesario que hagan una larga cola en la identidad bancaria, sino a través de la generación del QR puede hacer la cancelación. Y el costo sí ha reducido en el 50%, estamos hablando de la creación de las empresas, anteriormente la concesionaria de empresas tenía un costo de 260, ahora es 130, y también en los cambios operativos incluso tenemos un costo cero, que nuestro usuario al cambiar dirección, correo electrónico, teléfono, número electrónico, actualizar algunos datos, digamos, no hace ninguna cancelación. ¿Y cuando se trata de actualizar matrícula, los costos son variables? Sí, depende de las empresas, ¿no? Si estamos hablando de las empresas unipersonales, el costo es de 260 bolianos, si estamos hablando de una SRL de 455 bolianos, ¿no? El trámite, como te comentaba, 100% virtual y lo puede cancelar en línea. Claramente. Ahora con el QR, como nos está mencionando, ¿qué pasa si es que yo no hago la actualización de mi matrícula? Ya, los usuarios que no hacen la actualización de matrícula corren el riesgo que sean depurados de nuestro sistema y también sean supervisados por la identidad AICEN, que es la autoridad fiscalizadora de empresa. Bueno, ¿y esto, hay antecedentes de que esto haya pasado tal vez antes? Claro que sí. ¿Sí pasa continuamente? Tenemos antecedentes de que la autoridad supervisora de empresa sí hace la fiscalización y es ella la que genera el monto, ¿no? Porque nosotros como CEPRE no tenemos la competencia de multar o generar a una multa, ¿no? Simplemente nuestro acto es hacer la inscripción del registro de comercio y cualquier acto es registro de comercio. Ya son un poquito externos. Entonces, cuando ustedes ven esta situación de gente que no aprovecha y no cumple dentro de los plazos, no logra hacer la actualización de sus matrículas, ¿qué concluyen? ¿Qué los lleva a no hacer? ¿La dificultad en el llenado del trámite ya nos indica que no? ¿Los costos tal vez? ¿O qué podría ser que, por lo menos en nuestra región, es la experiencia más cercana que tienen ustedes? Ya, por la experiencia que tenemos en la plataforma y a nivel nacional, usualmente los empresarios, los empresarios que deben actualizar su matrícula, no logran hacer por falta de información. Por ejemplo, tenemos usuarios que se han personado en nuestra plataforma, y de hecho yo no sabía, mi contador nunca me informó, mayormente al contador por no informarle, no a los empresarios. Ahí está la labor de los contadores. ¿Cómo cree usted que está la condición de los contadores profesionales en nuestra región? ¿Hay un acercamiento a ustedes como institución para que ellos estén previamente informados, capacitados igualmente? Sí, actualmente el CEPRE lleva bastante la información, lo que es digital, a través de redes sociales y a través de canal televisivo, radio, estamos llegando a todos los empresarios, y también hacemos las capacitaciones dependiendo la institución que nos soliciten. Por ejemplo, ya hemos tenido capacitaciones en la universidad, dirigidas a estudiantes, también en el INCO, ya hemos tenido la experiencia de capacitar, y si hay alguna institución de asociación de contadores, lo puede solicitar a través de la plataforma CEPRE, que con gusto se lo va a capacitar. Ahí está. Bueno, ya es cuestión de estar al pendiente de las redes sociales, los medios de comunicación, para poder reforzar la información respecto a los plazos que se van cumpliendo. Y bueno, si gusta más información, ¿dónde podemos acudir y acceder tal vez? Claro que sí. Informarles a nuestro usuario que aquí en la plataforma Pando Covija, estamos ubicados en la zona Miraflores, en la avenida Miguel Becerra Torranzo, frente del Banco Unión, abajito de tránsito. Nos sirve de referencia que ahí o al ladito, al ladito estaba Sejip antes, ¿no? Hace un tiempo atrás. Sí, sí, sí. Sirve como referencia para que subí. Oh, ex-Boutique Rosita. Bien, léanos en relación. Sí, también contamos con una línea telefónica, el 810-2992, o tal vez un número WhatsApp, que contamos con el 7201-7434. Que pueden hacernos la consulta y con gusto lo vamos a atender. Ahí está. Para cualquier más información, ahí están los números a los que pueden acceder, la dirección y, bueno, también pueden hacer la consulta a su contador. Cómo estábamos y ya se cumplió, estamos a un mes, menos de un mes, porque al final de este mes de mayo, precisamente, estarían concluyéndose este primer plazo para que se pueda hacer la actualización de matrículas de las empresas mencionadas hoy con nuestro invitado, que, bueno, en representación de CEPREG, nos estuvo brindando toda esta información. Muchas gracias por la visita y esperamos, pues, ¿no?, de que haya una buena acogida de todos los datos que nos ofrece hoy día. Claro. Gracias. Gracias.